de la reforma eléctrica. Con la loca presenta. Saludamos al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, mucho que comentar con él sobre el tema de la reforma eléctrica, pero inevitablemente, Alejandro, buenos días, tu comentario sobre la jornada de ayer, la jornada de revocación de mandato, buen día. Buenos días, Ciro, buenos días, Manuel. Lo dije desde un principio, este fue un ejercicio innecesario, fue innecesario poner la continuidad del presidente a votación cuando está en la constitución su mandato, fue innecesario poner esta carga sobre el INE, que con muy pocos recursos, hizo un trabajo excepcional, Morena jamás apoyó este proceso para darle los elementos necesarios al INE, y como siempre, el Instituto Nacional Electoral hizo su trabajo, pero el dato más revelador, Ciro, es que el ochenta y dos punto cinco por ciento del padrón no salió a votar por el presidente, y que el ejercicio registró menos de la mitad del porcentaje necesario para hacerlo vinculante, o sea, no cabe duda que le salió cara la movilización a Morena, cara el ejercicio, metieron funcionarios del gabinete, gobernadores, servidores de la nación, cuadros partidistas, para hacer una extraordinaria y gran promoción, violando todas las reglas del proceso electoral, así que ahora andan diciendo que fue un resultado extraordinario, cuando fue el fracaso más grande, más grande, que han impulsado, y derivado de esto, Ciro, lo de fondo te diría, ahora van a querer empezar con que necesitan una reforma electoral, y de una vez te adelanto, porque tú has estado muy presente, muy pendiente, en el tema del del ver el comportamiento de cómo van a desarrollarse las iniciativas de reforma, yo te diría que en este caso la reforma electoral, pues ninguna reforma que violente y lastime la autonomía del Instituto Nacional Electoral, yo te diría un rotundo fracaso, la mitad de sus votos, muy caro, y verdaderamente un circo. Bueno, mañana, Alejandro, se mantiene el no del PRI a la iniciativa de reforma eléctrica del presidente. Mira, nosotros, Ciro, lo lo dijimos y lo platicamos durante meses, recibimos una propuesta en materia eléctrica, y después de más de siete meses de haberla recibido, no solo se recabó información, se hizo análisis técnico, académico, académico, parlamentos abiertos, y está claro que la propuesta no contemplaba ningún, ninguna propuesta, ningún panorama que beneficiara a nuestro país, aparte del derivado de la guerra, Ciro, entre Ucrania y Rusia, en un año, pues el precio del petróleo se fue para arriba más de un setenta por ciento, el gas más de un ciento veinte por ciento, el carbón casi un ciento setenta por ciento, o sea, todos esos insumos necesarios para la generación de energía eléctrica. Entonces, está, estuvo muy claro que el gobierno no estaba preparado, no tuvieron una propuesta seria, responsable, del tema de las alzas de gasolina, en la frontera norte, los gasolinazos que se empezaron a dar por parte del gobierno, y esta mentira y esta falacia de decir que las tarifas eléctricas van a bajar, pues es una mentira, porque si no hay competitividad, si no hay fortaleza la Comisión Federal de Electricidad, si no hay garantía al marco legal jurídico, pues no puede haber una iniciativa de reforma sólida, y menos, van a bajar las tarifas eléctricas, apoyar el sector productivo, entonces, nosotros hemos dejado claro que vamos a a votar en contra de la iniciativa de reforma. Van a votar en contra, pese a lo que ocurrió el sábado, la presencia del secretario general del partido, líder de la mayoría de diputados, dijo que iba a esta reunión que tuvo lugar, que iba en su carácter de presidente de la Junta de Coordinación Política, pero pese al ruido del sábado, esta mañana, un día antes de, bueno, hoy se, hoy se debe presentar el dictamen, el PRI, en voz de su presidente nacional, dice, votaremos en contra de la reforma eléctrica, ¿correcto? Ciro, tú sabes que las y los PRIistas somos mujeres y hombres con firmeza, con carácter, con voluntad política siempre, pero somos muy institucionales, respetamos mucho las instituciones, y creo que obviamente la asistencia del diputado Rubén Moreira es en su carácter de presidente de la Junta de Coordinación Política, tiene que estar atento y presto al llamado siempre de las y los legisladores en el Congreso de la Unión, pero ha sido un conjunto, ha sido un acuerdo, nuestras diputadas y nuestros diputados han trabajado con apertura, Ciro, con pluralidad, con valentía, han expresado sus ideas, y un servidor como dirigente del PRI y como compañero de bancada, te lo reitero, estoy orgulloso de trabajar con ellos, y nuestra postura fue de consenso, esto quiere decir que la voz de todas y de todos fue escuchada, y llegamos a construcciones de acuerdos a favor de México, así que la postura es una, iremos juntos, trabajaremos juntos, siempre respetando la decisión y la libertad de los legisladores, pero estamos en una posición consensada, construida, y es la mejor posición de estar al lado de la gente, estar al lado de México. El voto del PRI, entonces, será en contra. Sí, nosotros hemos estado trabajando en ello, esa ha sido la postura, Ciro, no podemos ir con una reforma regresiva, que no genera oportunidades, que no hay competitividad, que no genera certeza jurídica, y por eso nosotros estamos trabajando, estamos cohesionados, y seguiremos trabajando para que verdaderamente bajen las tarifas de luz, para que haya acceso a paneles solares, para que haya verdaderamente acceso a la energía eléctrica, de todos los sectores, que haya tarifas de bajo costo, de hospitales, de municipios, o sea, necesitamos una reforma de fondo, y nosotros estaremos trabajando para ello. ¿Es cierto, no es cierto, Alejandro, esta idea de que quien llegue a votar en contra de quien desobedezca la orden que acabas de ratificar por parte del PRI, pues ha expulsado el partido de manera inmediata? Mira, nosotros hemos sido muy claros, Manuel, lo hemos comentado durante meses, y la propuesta es, es una decisión de consenso, tenemos nuestro compromiso con el partido en cumplir nuestros documentos, nuestros principios fundamentales, el programa de acción, pero lo he sido muy tajante y he sido muy claro, la posición del PRI es una, vamos juntos, las y los legisladores irán en consecuencia en un bloque que hemos venido construyendo para decidir lo mejor para el país, así que las y los legisladores se van a mantener firmes y le van a dar para adelante siempre. Tienes en consideración esta idea de hacer estas, pues, muchas marchas, una muy importante a partir de mañana del Zócalo, o así se aprecia, la que organiza Morena Rumbo del Zócalo a la Cámara de Diputados, pues quizá una de esas es efectivamente para entorpecer el acceso de ustedes a la votación. Mira, nosotros siempre tenemos que estar atentos a todos los imprevistos que puedan suceder, a a los mensajes que manda un gobierno que no tiene la capacidad de construir consensos y acuerdos con la oposición por México, todos conocen a Morena, saben que el país se les cae a pedazos, que no tienen la capacidad para construir las mejores propuestas y soluciones para la gente, pero bueno, el presidente de la mesa directiva, la Cámara de Diputados tendrá que garantizar que haya apertura, participación, y todos los elementos necesarios para que se desarrolle a cabo la sesión. Yo creo que estaremos todos firmemente en San Lázaro, que vamos a cumplir contra nuestra responsabilidad, pero esto solo muestra la preocupación de Morena de querer obstaculizar la participación de las y los legisladores que somos representantes populares, pero al final del camino lo importante es que no vamos a avalar una reforma que sea agresiva para el país. Muchas gracias, Alejandro, buenos días. Te agradezco mucho, Ciro, muchas gracias, muy buenos días. Bueno, dos cosas creo que nos dice el presidente del PRI esta mañana, fracaso muy grande, la consulta de de ayer, y el PRI votará en contra, mañana, bueno, hoy en en comisiones, mañana o el miércoles cuando sesione el el pleno, votará en contra de la reforma eléctrica. Con la loca presentó.